Bueno chicos, la última canción del Karadoque de por hoy. Espero que os la hayáis pasado bien, hayáis pasado un rato divertido. Yo me la he pasado bien. ¿Te has pasado bien? Yo también. Mi mujercita seguro que no, ya le he estado todo el rato con el tronco en la mano. Me duele los brazos. Me duele los brazos. Me duele el video, ya le duele los brazos. Así que el próximo regalo que me podéis hacer, si alguno quiere, es un tripo de para apoyar el móvil, no sé, yo qué sé, un pedazo de palo con unas pinzas de la ropa, bueno, para engancharlo. Venga chicos, el último Karadoque y nos vemos en otros videos. ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentir y ahora tus labios? ¿A quién van a decirme ahora te amo? Y luego en el silencio, le darás tu cuerpo, le tendrás su tiempo sobre la almohada. Pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote ahora el día. ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿Y quién le dejará dormirse en tu espalda? Luego en el silencio, le dirás te quiero, le tendrás su aliento sobre tu cara, perderás su rumbo en tu mirada, se te olvidará la vida amándote. ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el silencio y me siento estúpido, ilógico y luego te imagino toda regalando el dolor de tu piel. Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso para el alma, el alma es tal vez lo que pudo ser. ¿Ahora quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico y luego te imagino toda regalando el dolor de tu piel. Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso para el alma, en mi alma es tal vez lo que pudo ser. ¿Ahora quién es? ¡Deja de ser el tonto! ¿Quién? Para ser la última, va a ser la peor. ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio deseará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara. Pasarán mil horas en la ventana, se le acabará la voz llamándote. ¡Ahora quién! ¡Ahora quién! ¡Ahora quién! Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico y luego te imagino toda regalando el dolor de tu piel. Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso para el alma, en mi alma y hasta el beso que pudo hacer. ¿Ahora quién? Si no soy yo, ¿quién si no? ¿Ahora quién? A mí me siento estúpido. ¡Ay! ¿Quién será el que te besará y mil caricias te brindará? ¡Ahora mí me siento estúpido! ¡Ahora quién! Ay, dime quién te escribirá poemas y cartas y contará sus miedos y faltas Sufro, te añoro, ay, niño linda, por ti yo lloro, mamá Ay, lloro, mamá, estoy solo, mamá, estoy muriendo, mamá ¿Ahora quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino todas regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa, te alejo el otro Saber, lo rojo cuando va hacia lo blanco es cuando se canta Es el beso que pudo ser Bueno chicos, nos vemos en otros vídeos Besos